Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Marjorie de Sousa recibe burlas y críticas por publicar esta foto. Después de que el actor y galán de telenovelas Julian Hill confirmara su romance con Valeria Marín, conductora 21 años menor que él, Marjorie, la expareja del actor, se convirtió en el blanco de las redes sociales. Y es que la protagonista de telenovelas empleó su cuenta de Instagram para compartir una sensual fotografía en la cual se mostró de espaldas vistiendo un corto short el cual dejaba a la vista sus encantos. Y es que la foto de la famosa protagonista de Hasta el fin del mundo dio mucho de que hablar especialmente porque surge un día después de que Julian Hill confirmó su romance de seis meses con Valeria Marín. Y es que la actriz venezolana recibió fuertes ataques, críticas y burlas por esta publicación en la cual algunos especularon que trató de llamar la atención en redes sociales tras el anuncio del padre de su hijo y que se encontraría despechada. Algunos de los mensajes en redes sociales mencionan Está despechada porque Julian Hill tiene nuevo amor. Pobre mujer, es lo único que le queda enseñar el cuerpo. Está ardida porque Julian ahora sí tiene a alguien mejor que ella en su vida. ¿Algún valiente que quiera conquistarla? Eso es lo que le toca enseñar. El fondo, no la van a querer en las telenovelas. Tiene que venderse porque no sirve ni como actriz, ni como cantante, ni como madre pues tiene que volver a ofrecerse como en Venezuela, que era prepago o mejor dicho, acompañante. Pobrecita, está bien despechada. Recientemente, Marjorie también fue el blanco de burlas debido a que compartió un video en el cual interpretó su versión de la canción equivocada de Thalía. Sin embargo, esto provocó inconformidad entre los fans de la cantante y actriz mexicana. La villana de telenovelas recibió malos comentarios, pues muchos internautas consideran que el canto no es lo suyo. Tras estas desafortunadas interacciones en redes sociales, Marjorie una vez más acapara la tensión. La famosa y su expareja, el actor Julian Hill, han sido los protagonistas de una escandalosa batalla legal. En medio de este pleito, el actor presumió su nuevo romance mediante su perfil de Instagram. Gracias, mi amor, Balmarín, por estos seis meses de paz y amor incondicional. Le agradezco a la vida por ponerte en mi camino. Te amo. Te invito a un café, escribió el actor causando sorpresa en redes sociales. ¿Y tú qué piensas de la publicación que hizo Marjorie? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.